de la Corte Suprema de Justicia. para analizar las solicitudes. Karen Juárez aborda esta mañana el tema y tenemos con ella, por supuesto, toda la información para ustedes en casa. Así que adelante, ¿cómo estás, Karen? Te escuchamos. Muy buenos días para ti. Así es, gracias. Y es que la semana pasada ingresó al Congreso de la República la solicitud de parte de la Corte Suprema de Justicia que el Congreso conozca la solicitud de antejuicio en contra de dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, daba a conocer que esta semana se pondrá de conocimiento ante el pleno. Escuchemos. Así es, la semana pasada fuimos notificados de este proceso y pues tenemos, como lo establece nuestra ley orgánica, un tiempo que no puede ir allá en más de ocho días, por lo tanto, nos obliga a que esta semana debemos de ponerlo en conocimiento el pleno del Congreso. Y es que recordemos que el Congreso de la República tiene ocho días hábiles para conocer esta solicitud por parte de la Corte Suprema de Justicia una vez se haya recibido la notificación. Luego de ello, al conocerse en el pleno, se estará realizando un sorteo para conocer quiénes serán los diputados que integren esta comisión pesquisidora que conocerá las solicitudes de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Con esta información, regreso con ustedes. Excelente, gracias Karen Juárez por los detalles. Estaremos pendientes de toda la información, sobre todo de darle a conocer a usted en casa cuando finalmente llegue la notificación por parte de la Corte Suprema de Justicia. A partir de ese momento, el pleno tendrá ocho días para tomar la decisión y hacer de conocimiento de la Junta Directiva esta solicitud de antejuicio contra estos dos magistrados que son parte de la Corte de Constitucionalidad.